Con mi familia desde el campo, la primera interacción que tuve con las abejas fue ahí en ese campo, cuando conocí las abejas, las tenían en la casa y lo primero que me dio la atención es que podían manipularlas y no te picaban y ahí fue donde me detectó el bichito de la crianza de este tipo de abejas y empezar a conocer de qué iba. En el mundo, primero que todo, hay unas 20.000 especies de abejas, de ellas unas 5.000 más o menos son abejas que no pican, vamos a decir, ansas. Y en Cuba solamente tenemos una sola especie de este tipo de abejas, la melipona bichey, que es la única abeja sin aguijón que tenemos. Las abejas como colonizadores son el organismo, vamos a decir, esencial. La abeja de la tierra tiene un sistema de obtener el néctar que las otras abejas no lo tienen. Las otras abejas, en su acción de tomar el néctar de las plantas, se embarran de polen y llevan ese polen a la otra flor. Estas abejas hacen el mismo proceso, pero al tener pinzas, muerden la flor y el pistilo. El sistema de colonización es mucho más fácil. El tipo de colmena que yo utilizo es impa. Es muy favorable al manejo de las abejas porque es mucho más limpio, mucho más sencillo y hace que las producciones aumenten. Y sobre todo, lo más importante que todo es que puedes obtener multiplicación por división. No es nada más y nada menos que poder obtener de una colmena otra colmena y reproducirla en un ambiente controlado en la casa. Y esto, con decirte esto, lo que hacemos es evitar sacar del medio natural las colmenas naturales para insertarlas en apearios o en meliponarios. Entonces lo que hacemos es que dentro de tu meliponario vas creciendo tú y no vas en contra de las que están ya en la naturaleza. Lo otro es mínima perturbación para las abejas. Al ser por sesiones o pisos en vertical, que es donde ellas construyen en la naturaleza. Por piso tú vas agregando pisos y sesiones y vas constituyendo tu colmenio y va creciendo hasta que llegas a la alza mielera. En la alza mielera es donde obtienes tú los recursos que cosechas. Vamos a decir, la miel que es para ti. La miel que queda en el nido, en el sobrenido, es para las abejas. Son los recursos que ellas cuentan para los tiempos malos. La primera diferencia que te salta a la vista es que es una miel mucho más líquida, tiene un sabor mucho más floral y están concentrados mucho más los nutrientes y los minerales. La miel de abejas siempre ha sido un producto que se ha utilizado para cicatrización, antiinflamatorio, para aumentar, te digo, el sistema inmunológico, mejorarlo. Entonces, eso es la miel en el sentido general. Es también que tiene concentrados muchos más los productos, te digo, o los minerales, la fluveides que tiene, que la otra miel no lo tiene, la enriquece mucho más y te da la visión de que obtienen mucho más beneficio. Para el bienestar de las abejas, sobre todo en zonas suburbanas, hay que buscar o estudiar en qué lugar tú vas a poner las abejas. No podemos poner las abejas en un lugar donde no tengan a dónde pecorear, a dónde salir a buscar sus alimentos, o el néctar o los recursos que necesiten dentro de la vida. Entonces, no hacemos nada con poner en una ciudad super poblada, que no tenga árboles. Estas abejas porque lo que vamos a hacer es que pasen trabajo o que no desarrollen. En Cuba tenemos algo bueno en ese sentido. Hay muy poco agroquímica, hay muy pocos fertilizantes, hay muy pocos productos que no sean bio-naturales. Eso ayuda a que muchos de estos insectos no sean atacados por la contaminación. La pérdida de hábitat es una de las cosas que más golpea y el envenenamiento por fumigación. En Cuba, por suerte, como al no tener tanta disponibilidad de estos recursos, ese tipo de pérdida no es tan grande. Pero sí existe. Sobre todo hay lugares, por ejemplo, donde cuando hay un cultivo intensivo fuerte, a veces con el tabaco y con cosas así, sí se encuentran afectadas las abejas.